El Boletín Oficial de la Ciudad de Ceuta recoge en una edición extraordinaria el listado de adjudicatarios del Plan de Empleo 2017. Un listado que no es definitivo ya que se abre un plazo de una semana para presentar alegaciones. La lista final con los destinatarios de una de las más de mil plazas se conocerá el 23 de agosto. Los contratos no durarán más de nueve meses y el salario estará entre el 62,5 y el 75% del total. Son diez los programas contemplados para esta edición. Apoyo al servicio de prevención de riesgos laborales, a tareas medioambientales, entretenimiento urbano y mantenimiento de espacios públicos, apoyo al archivo de la Administración de Justicia, formación del personal del Plan de Empleo, mantenimiento, conservación, limpieza y vigilancia de centros educativos, apertura de aulas despertinas y matinales, atención integral al alumnado con necesidades especiales educativas, refuerzo en comedores escolares y refuerzo educativo y alfabetización. Todo con un presupuesto total de 11.669.826,56 euros. El 15% se ha reservado para las personas sin renta y un porcentaje similar para las demandas más antiguas. El 7% es para discapacitados, un 5% para las personas en menor nivel de protección por desempleo, el 4% para mujeres maltratadas, el 1,8% para drogodependientes y otras adicciones, un 1% para las personas en tercer grado, un 0,2% para víctimas de violencia terrorista y un cupo indeterminado para mayores de 63 años con ausencia de periodo de carencia para la jubilación, con un máximo de 540 días. El 9% es para discapacitados, un 0,3% para mutilación de pelas de operations. La 6% es para discapacitados, un 0,3% para las personas en tercer grado, el 1% para los de la empresa. El 5% es para discapacitados, un 0,4% para los de la empresa. Gracias.